Vota este primero de julio por Pedro Elviro, candidato por el partido Nueva Alianza a la Alcaldía de la Gustavo Amadero. Educar es motivar. Él quiere más para la GAM. Dar una alternativa diferente aquí en la Gustavo Amadero, alrededor de Molina, esquina con la calle 6. Y la verdad es que ella es responsable de la música de aquí. ¿Cuál es el horario de la música? Bueno, estamos nosotros de 3 a 9 de la noche en un espacio que la verdad muy externo a cuestiones de quizás políticas, pero que hemos construido y que apoyamos a todos los candidatos en el sentido de poder salir adelante y que puedan al compañero soltero siempre tenerlo también como una bandera de que son empresas que están produciendo y que a lo mejor no los han puesto en ellos, no han girado a verlos, a ver que estas personas se están produciendo también por el país. Claro. ¿Son, digamos, artistas nuevos los que vienen aquí? No, la verdad es que aquí vienen de diferentes lados, vienen precisamente también artistas de diferentes nacionalidades, pero también son los líderes los que vienen a tocar. No han volteado a ver que son empresas que se están formando y que lo que queremos es el apoyo de todos, de todos los que estén en el gobierno que nos puedan apoyar. Ok, es lo que tenemos que apoyar a los emprendedores. Los emprendedores que tengan su autoempleo, que tengan su autoempleo y queremos hacer una página para que ese autoempleo lo puedan localizar cualquier otra parte y nos puedan contratar de cualquier otro lado. Exacto. Entonces es parte de lo que queremos hacer aquí en la gama. Ok, y cuéntenme un poquito, ¿el servicio que tiene aquí de música es, digamos, un solo tipo de música o hay diferentes...? No, 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 son diferentes estilos. Ahorita el abocado de 3 a 5 es canzón para el adulto mayor, que realmente en ese sentido, pues hemos sido apoyados para que el espacio se abra, el gobierno, y que la gente viene aquí a un rato de esparcimiento, es el para el adulto mayor. ¿Domingo? Como domingos, ya después ya es música normal para bailar. ¿De qué hora quedan? De 5 a 9. ¿A las 5 ya empieza la música normal? Exactamente. A las 5 ya empieza la música normal, que es todo está bien. ¿Y en tres semanas? En tres semanas se hacen actividades de baile, a donde les enseñan a bailar, tanto zumba, baile, es un espacio que está ubicado o está hecho para todo lo que es la cuestión de cultura, pero más que eso es un esparcimiento para que ellos aprendan, vengan a aprender a bailar, vengan a tener sedes estrés en total. ¿En qué hora igual el mismo? Los horarios casi siempre son de 4 de la tarde a 9 de la noche, que están diferentes compañeros aquí enseñando baile. ¿Y sábados? Los sábados a veces se hacen de los mismos compañeros que les enseñan baile, están ellos o practican 15 años, también es un espacio donde si la gente no tiene dónde hacer prácticas de las casas, de los salones de baile, aquí vienen ellos a practicar. ¿No tiene costo? Ellos, los maestros, si tienen cuotas ellos se las piden, pero en lugares públicos abiertos no tienen costo. No más, ¿es lo que el profesor ponga como cuotas por hacer de recuperación? ¿Es lo que el profesor ponga como cuotas por hacer de recuperación? Sí, acepto. Ok, ok. Muy amable, gracias y aquí tenemos una gran emprendedora que apoya a muchas emprendedoras. Tenemos que apoyarnos todos. Ok. Vota este primero de julio por Pedro Elviro, candidato por el partido Nueva Alianza a la Alcaldía de la Gustavo Amadero. El lugar es motivar, él quiere más para la gama.